¡Suscríbete al canal! Los cuatro es que tenían los mismos Pokémon, a los mismos niveles, niveles más altos que los míos, eso sí, casi todos estaban más altos, menos el primero, un Whiskas, creo que era el primero, que no se acaba, pero los demás sí eran niveles más altos, pero más o menos tenemos una estrategia y estamos consiguiendo vencerlos, y vamos a continuar, creo que hoy ya es el último episodio, así que venga, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos pasa, a ver, avanzamos, y estamos aquí. ¿Qué haces aquí? Vale, 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 venga, 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 vamos, vamos a ver, vamos a ver si esto sigue igual que el episodio pasado y tiene los mismos Pokémon. Si tiene el mismo Pokémon, me tiene que sacar un Whiskas, ahí está, bien, 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 nivel 80, vale, a ver si recuerdo el orden en que me lo sacaba, o si han cambiado el orden, o si no son los mismos, a lo mejor me saca el Whiskas para que me crea que es el mismo y al final no. Bueno, vamos a ver, este no lo vamos a cargar, vamos con hasta drenaje, me estoy quedando sin ataques, me estoy quedando sin ataques y eso no me gusta en nada. Vale, bien, perfecto, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vale, nivel 90, vamos subiendo de niveles, eso también es bueno, nos hace ser más rápidos. Bien, quiere cambiar, sí, quiero cambiar y si no me equivoco, ahora sacamos a Cristian, a ver, Archeot, y a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién me saca? ¿Quién me saca? Sácame Archeot, sácame Archeot, sácame Archeot, sí, Archeot, vale, nivel 90, sigue siendo más rápido que yo, o sigo yo siendo más rápido, no, sigue siendo más rápido, golpe, no hagas crítico, no hagas crítico, bien, ahí está, psíquico, acaba con él. Perfecto, sabemos que un golpe nos los iba a dar, pero ahí está, vale, ya está, nivel 93, puede que la próxima vez sea yo más rápido, vale, Andrés Z también subió a nivel 92, vale, ahí está Marvy, Pepón, y quieres cambiar, sí, porque ahora, si no me equivoco, nos sacaba Aerodáctil. Vale, vamos con Aerodáctil, a ver si no me equivoco, a ver, Aerodáctil, Aerodáctil, ahí está, nivel 97, el Pokémon más fuerte que tiene. Vale, 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 venga, vamos con Surf, gracias a que está lloviendo, Surf es más fuerte, Giga Impacto, no pasa nada, eso lo aguantamos, uff, he dicho que lo aguantábamos, he dicho que lo aguantábamos, pero me ha costado muchísimo, ahí está, golpe crítico, él me suelta uno y yo le he soltado otro, casi perdemos a Gorka, ¿eh? No hay que confiarse, sabemos más o menos lo Pokémon que nos está sacando, pero no hay que confiarse, no hay que confiarse para nada. Vale, Marvy subió a nivel 93, bien, 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 ¿quieres cambiar? Sí, vale, cambiamos, ahora tocaba a Marvy, vamos con Marvy, vamos, vamos con Marvy, vamos con Marvy, a ver, vale, 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 venga, 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 vamos, 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 ahí está, Islas, perfecto, bien, vamos, Mega evolucionamos de cara al último enfrentamiento y lanzallamas, venga, nivel 93, soy más rápido, ahí está, lanzallamas, perfecto, además hemos subido ya el ataque, vale, uff, esperaros, porque esta vez, esta vez ha aguantado más, ¿eh? Espada santa, debería aguantar Marvy una espada santa, bien, aguanto dos espadas santas más por lo menos, bien, vamos a ver, vamos, otro lanzallamas, venga, bien, ahí está, esta vez así, de esta vez hemos conseguido, vale, 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 esto va bien, esto va bien, vale, Gorka ya subió nivel 92, también nos hace falta que vaya subiendo, vale, vale, Marvy sube la velocidad, pero vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, ahora le toca el turno a Andrés Z, vamos, Andrés Z, confío en ti, confío en ti, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí está la cazan, perfecto, nivel 95, vamos con Acróbata, vamos, casi todavía, oh, premonición, maldita sea, premonición, premonición, vamos con Acróbata, vale, vamos, hay que cargárselo antes de que actúe premonición, ¿eh? hay que cargarse al siguiente Pokémon antes de que actúe premonición, vale, sí, perfecto, y vamos, es Marvy, Marvy, esencial que te lo cargues de un solo golpe, esencial que te lo cargues de un solo golpe, vale, vamos a ver, ahí está, manete, perfecto, nivel 98, venga, vamos, y garrombría, vale, golpe bajo, lo aguanta, Marvy, ahí está, garrombrío, cárgatelo de un solo golpe para que premonición no pueda actuar, vale, y ya está, golpe, un golpe y ya está, ya está, que no actúe, no actúa, ¿verdad? no actúa, decirte que no actúa, que no actúa, vale, ahí está, no actúa, no actúa, perfecto, perfecto, vale, 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 como pasa en la liga, nos curamos, nos curamos, al igual que pasa en la liga, venga, vamos, vale, hiperpociones, menos mal que tengo hiperpociones a porrillo, vale, ahí está, madre mía, fijaros esta vez Gorka, como ha sufrido, vale, ahí está, bien, y Marvy, perfecto, el único que no estoy utilizando ahora mismo es Pepón, Pepón es el único Pokémon que no estoy utilizando, vale, vamos a ver, vamos a continuar, va, ahí hay otro, y aquí hay otro para luchar, vale, por lo menos hay dos más, por lo menos hay dos más y a ver, vale, dos más y subimos ahí arriba que no sé qué es lo que habrá, a ver, cuéntame, ¿qué hay por aquí?, ¿qué haces aquí?, madre mía, por favor, nos quedan dos combates más como mínimo, a ver, vale, Wiscas, sigue teniendo lo mismo, sigue teniendo lo mismo, lo bueno es que conforme avanzamos, yo soy más fuerte, voy subiendo los niveles, vale, tiene dos más, ¿cuánto a este drenaje me queda?, vale, creo que me va a quedar un gasta drenaje todavía, o a no ser que haya otro más todavía, uff, es que no sé ni cuántos, no sé ni cuántos Pokémon puede tener, vale, Wiscas debilitado, vale, vale, venga, 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 quiere cambiar, sí, cambiamos, vamos con nuestro Cristian, no quiero sorpresas, no hagáis críticos, no quiero sorpresas, así que no hagáis críticos, vale, 93, pero es que sigue siendo más rápido que yo, está en 90, pero sigue siendo bastante más rápido que yo, sí, Kiko, ahí está, un garra dragón, vamos, psíquico lo revienta, vale, perfecto, bien, 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 vamos, 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 vamos avanzando, vamos avanzando, ¿quieres cambiar?, sí, nos toca Gorka, Gorka, cuidado que antes sufriste, Gorka, ten cuidado, ten cuidado, Gorka, a ver, 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 vale, ahí está Herodactyl, vamos a ver, vamos a ver, venga, vamos, me queda, uff, tengo que, uff, esperaros, porque son dos Surf, que los voy a gastar ahora, eh, son dos Surf y los voy a gastar ahora, debería hacer otro ataque, debería hacer otro ataque, porque debería guardar un Surf, porque hay otro miembro más allí, vamos, vamos con, vale, caída libre, cuidado, vale, no puedo moverme, tengo que cambiar de Pokémon, hay que cambiar de Pokémon, ahora hay que tener cuidado con los ataques, vale, vamos con Pepón, hay que tener cuidado, porque es claro, no me quedan Surf suficientes, vale, caída libre a Pepón, no debería hacerle mucho, a ver, cuánto le quita a Pepón, vale, madre mía, cómo aguanta Pepón, por Dios, qué defensa tiene, venga, Pepón, vamos contigo, eh, venga, Momblast, vale, vuelve a hacer caída libre, a ver, Pepón no puede moverse, da igual, voy a aguantar el caída libre, lo aguanto, vamos, bien, ahí está, y acaba con él, acaba con él, vale, perfecto, acabamos con él, vale, ahí está, Purama ya subió el nivel 91, vale, quiere cambiar, si nos tocaba, ¿quién tocaba ahora? Vale, sí, toca a Marvy, hay que tener cuidado, eh, hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque ahora me estoy quedando sin Pepón, y eso lo tengo que tener en cuenta cuando cambio en Pokémon, vale, vamos a ver, ¡no! No, 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 ha cambiado de Pokémon, ha cambiado la estrategia, ha cambiado la estrategia, vale, esto es un problema, porque ha cambiado la estrategia, y ha sacado a otro Pokémon, a ver, he perdido un turno, he perdido un turno, vale, paz mental, uff, he perdido un turno, eh, he perdido un turno, si es que, maldita sea, me está cambiando la estrategia, y eso ya no es bueno, vamos con la Acróbata, se ha subido la defensa, y eso es malo para nosotros, bien, 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 vale, Premonición otra vez, maldita sea, Premonición, vamos con la Acróbata, Vale, perfecto, perfecto, bien, 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 ¿quieres cambiar? Sí, tengo que cambiar, vale, el problema es que Marvin no aguanta la Premonición, creo, eh, creo que Marvin no aguanta la Premonición, a ver, Vamos a ver, a Gislas, vale, vamos con Lanzallamas, vamos, 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 va, maldita sea, encima se está protegiendo, cuidado, 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 uff, Marvy, Marvy, por Dios, casi perdemos a Marvy, casi perdemos a Marvy, cambio, ¿qué hago?, ¿qué le hago?, ¿vamos con Andrés Z?, vamos con Andrés Z, vamos con Andrés Z, a ver, 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 está cambiando, no ataques, no ataques, no ataques, no ataques, maldita sea, Espa de Santa, cuidado, bien, lo aguantamos bastante bien, eh, creí que iba a ser, me iba a hacer más daño, pero no, aguanto bastante bien, no, acrobata hay que aguantar, acrobata, necesito los acróbatas, así es que no, Lanzallamas, aunque tarde más con Lanzallamas, pero los acróbatas necesito mantenerlos, ¡Uh, golpe crítico, perfecto! Bien, 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 vale, aquí hay un problema ahora, vale, hay un problema, ¿eh?, hay un problemón, vale, tengo un problema muy grave ahora mismo, porque era Marvy el que le tocaba hacer esto, y el que se lo tenía que cargar, es que era Marvy, Marvy el alquien se lo tenía que cargar, Gorka, Gorka, confío en ti, Gorka, Gorka, por favor, no falles, Gorka, aguanta, eh, aguanta el golpe que te dé ahora mismo, aguántalo, Gorka, por favor, aguanta, Vanete está a nivel 98, tienes que aguantar, y le tienes que hacer el triturar, vale, robo, perfecto que me haga robo, pero el problema es que tengo que cargármelo con triturar, me lo tengo que cargar, no, 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 vale, baja la defensa, baja la defensa, vamos, triturar, bien, he sido más rápido, he sido más rápido, perfecto, me daba miedo de Vanete, ¿eh?, me daba miedo, me daba miedo, aunque soy tipo normal, y la mayoría de los ataques que me hicieron no me iban a hacer efecto, vale, 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 como nos la has liado, como nos la ha liado cambiando a la cazán de turno, madre mía, como la ha liado aquí, por dios, como la ha liado, como la ha liado, nos ha podido matar aquí a unos pocos de Pokémon, a ver, vamos a ver, curamos, fijaros, fijaros, Marvy, como se ha quedado, a ver, ¿eh?, vale, vale, bien, veamos, curando todos, me da igual, voy a gastar hiper pociones, aunque no estén ahí, está, y ahí está, bien, he tenido que utilizar a Pepón también, a ver, perfecto, a ver, lo que quiero saber, Gorka, eh, no, no le des más, no le des más, que lo que quiero saber es, Gorka, cuántos surf le quedan, a ver, cura, vamos con datos, vamos con datos, porque necesito saber los ataques que le quedan, a ver, vale, a esta deneraje le quedan dos, bien, a Crobata le quedan tres, vale, puedo enfrentarme todavía con otra de la cazada, el problema viene aquí, porque a Gorka solo le queda un surf, le queda un surf, y vale, tengo triturals suficientes para un banete, vale, lanzallamas, vale, tengo cinco, sí, tengo suficientes, sigo, tengo tres, perfecto, y tengo aquí en nuestro Pepón, que tiene de todo, tiene de todo por si tiene que atacar a alguien, vale, vale, continuamos, continuamos, a ver, madre mía, aquí hay algo, aquí hay algo peligroso, porque este ya es el, esto ya es el inicio de aquí, ¡eh! me ha visto, estaba dando la vuelta y me ha visto, ¿qué haces aquí? no he tenido de qué subir, desde arriba me ha visto y me está atacando, a ver, vale, vale, parece que es igual, parece que es igual, vale, 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 esto parece que es igual, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hasta drenaje, vamos, vale, Whiskas debilitado, a ver, porque me puede volver a cambiar los Pokémon en el orden que menos saca, y hay que tener cuidado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, Christian está en el nivel 94, vale, quiero cambiar, sí, Christian, vamos con Christian, Archeot, Archeot, a ver, es o no es, es o no es, es o no es, es o no es, sí, vale, por ahora vamos bien, vamos con Psíquico, sigue siendo más rápido que yo, estoy en el nivel 94, sigue siendo más rápido, vale, continuamos, vale, 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 Pepón ya está en el nivel 93, estaba yo diciendo que Pepón no estaba saliendo en estos combates, y al final, fijaros, no he tenido ya que he estado utilizando, vale, vamos con Gorka, vale, solo me queda un Surf, debería hacer un crítico, si hace un crítico, genial, porque de un Surf solo no me lo cargo, como no haga crítico, vale, está Aerodactin, de 1997, bien, vamos con Surf, no, caída libre, maldita sea, vale, caída libre me hace daño, cambio de Pokémon, vamos con Pepón, que caída libre a Pepón no le hace, no le hace prácticamente nada, vale, está caída libre, no me va a hacer casi nada, vale, bien, pues nada, vamos a tener que atacar, vamos a tener que atacar, psíquico la hará, psíquicos, tipo roca, y la verdad es que no creo que lo haga mucho, vamos con el ataque tipo Hada, uff, tiene hiperrayo, ha fallado, ha fallado, lo ha fallado, perfecto, ha fallado ese hiperrayo, vale, voy a necesitar varios ataques, giga impacto, tampoco me debía hacer mucho daño, bien, ahí está, además necesita recargarse, vale, necesito dos golpes más, necesito dos golpes más, vale, este que tiene que recargarse, y vamos con este, vamos, vale, hiperrayo, pepón, bien, lo aguanto, pepón lo aguanta todo, pepón lo está aguantando todo, es aquí un Pokémon seguro, es un Pokémon seguro cuando estoy en dificultades, vale, bien, bien, vale, vale, el problema viene aquí, el problema viene aquí, antes nos han hecho un capo y nos ha sacado a la cazán, voy a seguir confiando en que me va a sacar, no me va a sacar a la cazán, a ver, ¿quién me sacas? ¿quién me sacas? ¿quién me sacas? Venga, no me lo saques, no lo saques, no lo saques, no saques a la cazán, no saques, mierda, sacó a la cazán otra vez, vale, cambio de Pokémon, vamos con Andres Z, no hagas premonición, por favor, no hagas premonición, a ver, 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 no hagas premonición, digo que no lo haga, y es lo primero que me hace, es lo primero que me hace, vamos con Acróbata, vale, Psíquico me va a hacer daño, Psíquico me va a hacer daño, ¡no! Golpe crítico, Andres Z, debilitado, maldita sea, se ha cargado Andres Z, hemos perdido un Pokémon, Andres Z, no, 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 se va a fastidiar nuestra estrategia, se va a fastidiar nuestra estrategia, vale, 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 esto es peligroso, bastante peligroso, es que aquí, uff, hemos perdido un Pokémon, he perdido Andres Z, maldita sea, a ver, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo, vamos con Pepón, es que encima va a actuar la premonición, Pepón, aguanta, por favor, Pepón, Mon Blacks, vale, psíquico, debería aguantarlo, bien, lo aguanto, tengo que cambiar de Pokémon, porque va a saltarme una premonición, ahora mismo, me va a soltar una premonición, la premonición, no la aguanto, la premonición, no la aguanto, quieres cambiar de Pokémon, sí, vamos con Marvy, Marvy, antes aguantaste la premonición, tienes que aguantarlo ahora, la aguantaste antes, así que tienes que aguantarla ahora, vale, está a Gislas, bien, vale, vamos a luchar, voy a Mega Evolucionar, para tener más, y, madre mía, por favor, lanza ya más, vale, vamos, he perdido un Pokémon esencial, he perdido un Pokémon esencial, encima se está protegiendo, vale, va a hacer, se protege a sí mismo, y esta premonición, Marvy, aguanta, eh, aguanta Marvy, por favor, aguántalo, bien, lo aguanto bien, lo aguanto perfectamente, uff, 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 ¿qué hago? curarme, lo que voy a hacer es curarme, 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 no puedo curarme, esperados, que estamos en un combate, de liga, y el combate de liga, solo me puedo curar, dentro del, de los combates, si se cura él, Así que no puedo curarme Necesito cambiar de Pokémon Vamos a ver Es que no, es que no, es que no Vamos con Gorka Gorka, por favor Gorka, por favor, tienes que aguantarle Tienes que aguantar Gorka Danza espadas Encima se sube la defensa y el ataque Lo malo es que se está subiendo el ataque Vamos a ver Se ha subido considerablemente el ataque Y lo único que puedo hacerle es surf o triturar Surf o triturar Es lo único que puedo hacerle Uff Y no sé qué hacerle, no sé qué hacerle Vamos a ir, voy a gastar mi surf Gasto mi surf Ah, maldita sea Vale, es que el siguiente Triturar no le va a hacer casi nada Triturar no le va a hacer casi nada Y lo otro tampoco, vamos a ver, triturar Vale, vale, vale Bien, un golpe crítico Perfecto No, 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 no Me puedes hacer nada No me puedes hacer nada Es para la santa Por favor, aguanta Gorka Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a ver Golpe fantasma Vale, soy más rápido Bien Vale Vale, 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 vale Golpe aéreo no estoy Golpe fantasma Vale El problema es el Pokémon que tiene ahora Madre mía, por favor Pedazo de combate que tenemos aquí A ver Y eso que sabemos en los Pokémon que iba a tener Venga, no, no cambio No cambio Vanete, por favor No me hagas nada Malon Vale Vale, hace robo Vamos a ver Vale Usamos golpe fantasma A ver Golpe bajo No estoy No estoy No estoy No voy a hacer nada A ver Golpe fantasma Vamos 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 Sí De un golpe De un golpe Vanete debilitado Vale 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 Madre mía Combate y la que nos ha liado La que nos ha liado el combate este La que nos ha liado el combate A ver A ver A ver A ver A ver Vale Andrés Zeta muerto Y Gorka muerto Hemos perdido dos Pokémon He perdido dos Pokémon Voy a continuar Dure lo que dure el episodio este Vamos a continuar Pero claro Vamos a curar a post dos Pokémon Ahí está Pepón Necesito recuperarlo también Y también necesito recuperarlo Vale Uff Vale Me quedan cuatro Pokémon No sabemos que más hay por aquí delante Si hay que enfrentarse contra alguien muy poderoso O como va esto A ver Seguimos Uff ¿Qué pasa aquí por favor? Oh No, 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 no No tienes por qué de hacer esto Sé que ellos te last... No, espera que esto es suyo No tienes por qué de hacer esto Sé que ellos te lastimaron Y convirtieron en lo que eres Solo debes detenerte No tienes por qué buscar venganza O de lo contrario Voy a tener que detenerte No fastidies Ahora tengo que luchar contra Luya Vale Vamos a ver Dar Luya Uff Nivel 99 Por favor Nivel 99 A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Vale, tiene que ser el final Tiene que ser el final Así que venga Tenemos que ir a por él Tenemos que ir a por él Con todo lo que tengamos Vamos con unas drenadoras Vale, paz mental Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Vamos Drenadoras Venga, vamos Vamos a por él Vamos a por él Nivel 99 Es que está en nivel 99 Va con un mazazo Aunque me va a bajar a mí ¡Ataque aéreo! ¡No, no, 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 no Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no es muy efectivo Eso ya lo sabíamos Vale, recupero Ahí está, perfecto Vale Venga, tenemos que ir a por él Sabes que los ataques Esto no le van a hacer efecto Así que venga Vamos a ir con golpe fantasma Cuidado con ataque aéreo ¡No! Super efectivo Esta vez ya ha conseguido debilitarme Esta vez ha conseguido debilitarme Ey, he curado a Gorka Y Gorka no podía haberlo curado ¿Por qué lo he curado? Ah, no, no Esperaros No es que lo haya curado yo Es que se han curado todos mis Pokémon Se han curado todos mis Pokémon Y yo creí que no estaban curados Vale Andrés Zeta y Gorka No puedo utilizarlos Y tiene golpe aéreo Que es bastante peligroso para mí Voy con Pepón Ha curado a todos mis Pokémon Digo, yo no había curado a Gorka Y sí, sí Se ha curado, se ha curado, se ha curado Vamos con Psíquico Vale, Don Natural Eso es para curarse Vale, perfecto No te he hecho nada Así que no tienes por qué curarte Vale Es que no sé qué hacerle Vale, por lo menos tiene las Drenadoras Que va a ir actuándole Bien, 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 bien Bien, bien, vamos a ver, vamos a ver Pues a ver, Mon Blast A ver si le hace más daño ¡No! ¡Qué hiperpoción! ¡No me fastidie! ¡Se cura! ¡Se cura! Es que no le hago nada de daño, eh No le hago nada de daño Bien, vamos Venga, Avalancha Paz Mental Se sube otra vez la defensa y el ataque Vamos a ver Venga, Avalancha Vale, Avalancha, Avalancha Es más efectivo Vale, yo creo que con Avalancha Y con las Drenadoras Podemos acabar con Luya, eh Dar Luya Vamos a parer, vamos a parer Maldita sea, Premunición Vale, Avalancha Encima falla Avalancha El problema es que falla Avalancha Si no se falla Avalancha al siguiente Premunición no actuaría Pero como falla Avalancha La liamos Paz Mental Se sube otra vez la defensa y el ataque Es que va por mí Va por mí Vale, Avalancha Perfecto Debilitalo, debilitalo, debilitalo Bien, Dar Luya ha debilitado A ver, ¿qué pasa ahora? A ver si era el último y ya está Vale Sí, sí, todos, todos Vale, ya está Espera, ¿lo ha puesto? Dar Luya 1 Dar Luya 1 Se me ha hecho leer eso Ayúdame ¿Puedes hablar? Ayúdame ¿Ayudarte? ¿Pero qué necesitas? ¿Cómo podría ayudarte? Deténme Las que me detenga Ya no quiero sentir más este dolor Esta furia Todo este rencor ¿Pero cómo? ¿Qué puedo hacer? Atácame Dile a tus Pokémon Que me ataquen Pero todos juntos Yo, yo No sé cuánto Cuánto más Resistiré Ella Ella es muy fuerte ¿Ella? ¿A quién te refieres? Solo estamos nosotros aquí No hay nadie más No Ella Yo Somos uno Házelo ahora O no podré contenerla mucho más Ya No Podré Ok, lo haré Lo siento Madre mía, espérate Hay que volver a luchar contra Luya Vale, 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 vale Quiero luchar otra vez Vale, ahí está Otra vez nivel 99 Vale, Andrés Z No puedo No puedo utilizar Andrés Z Andrés Z está muerto Encima he perdido un turno ahora mismo Porque no puedo utilizar Andrés Z Vale, vale, vale No puedo utilizar Andrés Z No puedo utilizar Andrés Z Acabo de perder un turno Acabo de perder un turno Vamos con Cristian Maldita sea Que acabo de perder un turno Porque llevaba Andrés Z Y Andrés Z está muerto Y no puedo utilizar Ni Andrés Z Ni Agorca Y tampoco puedo utilizar A Kurama Vale, Premonición Eso me va a hacer daño Le va a hacer daño A mi Pokémon Premonición Cuidado, espérate Vale, atacamos Podría hacer Voy a ver con Palmeo A ver qué tal Vale, todo innatural Se intenta curar Vale Por lo menos se podía Paralizar o algo Madre mía Si es que no le voy a hacer nada Vale, se ha paralizado Se ha paralizado Por lo menos se ha paralizado A ver Y... Bola Sombra Le hace algo A ver Bola Sombra Vale Vamos con Bola Sombra Bien Ataque Aéreo Aguanta 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 Maldita sea Premonición Por favor Cristian Vale, la ha aguantado La ha aguantado Bola Sombra Vamos Y sigue aguantando Maldita sea Que segura Vale, se baja la defensa Se baja la defensa Vale, ataque aéreo No, 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 no Cristian también debilitado Cristian también debilitado Vale Kurama muerto Cristian muerto Gorka muerto Andes Z muerto Me queda Marvy Vamos con Marvy Vale, vamos con Marvy A muerte Vamos a muerte Mega evolucionamos Y Garra Umbría Vamos Vamos Le queda uno Le queda uno Un solo Un solo No No le queda uno Tiene hiperpoción Maldita sea Tiene hiperpoción Garra Umbría Vale Necesito otro Garra Umbría Necesitamos otro Venga, aumentamos velocidad Está paralizado Soy más rápido Vamos con este Darluya Vamos Garra Umbría Venga Vamos, vamos, vamos Darluya debilitado Perfecto Darluya debilitado Que no haya otro, eh Por favor Que no haya otro Que me quedan dos Pokémon Tiene algo más Estoy subiendo velocidad Eso quiere decir que tiene más Está por cambiar de ¿Eh? Vamos a ver ¿Cómo que Darluya Está por cambiar de Pokémon? Si es un Pokémon ¿Cómo va a cambiar de Pokémon? Venga, no, no quiero cambiar No fastidies Darluya otra vez Vale, 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 venga Garra Umbria No fastidies Bien, bien, a ver qué tiene él Vale, premonición, hay que acabar con él Hay que acabar con él antes de que acabe conmigo Vale, venga, venga, venga Estoy nervioso, estoy muy nervioso Me quedan dos Pokémon Me quedan dos Pokémon Para derrotar a lo que hay aquí No sé qué es lo que hay, pero hay que derrotarlo Vale, aumenta su ataque especial Aumentó la defensa especial Tenemos que ir a por él, tenemos que ir a por él Necesito, necesito acabar con él ahora Porque si no, premonición actúa Así que venga, Garra Umbria Acabo con él, acabo con él, acabo con él ¡Darluya debilitado también! Vale, a ver, más cosas Vale, nivel 95 Vale, aquí todos subiendo de nivel ¡Ya está, ya está! Madre mía, por favor Qué combate hay aquí, qué final, qué historia ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? Vale, ahí han salido los tíos, eh ¡Libre! ¡Al fin! ¡No! Tú no deberías haber sobrevivido Tú, nosotras No debemos existir ¿Pero qué está pasando? ¿Esto debía ser el fin? ¿Por qué aún estás aquí? ¿Tú? Gracias por liberarme Ahora nada me detendrá Entonces, gracias a ti Ya no perderé más tiempo Ahora yo los destruiré Los destruiré a todos Ya muy tarde No la podemos detener Te tengo que proteger Tus amigos También Puedo ayudarles Vale, están aquí El profesor Karen ¿Qué hacemos aquí? ¿Y dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Yo no tengo fuerzas Para salvarlos a ustedes Lo siento No puedo salvar a su mundo ¿Te refieres a nuestro mundo? ¿A todo el mundo? Sí Ya es demasiado tarde Ya inició El fin de su mundo No fastidies A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y así fue como el fin de todo comenzó Cada hogar Cada ciudad Todo fue destruido Y todo fue Mi culpa Muchos murieron por mi culpa Por no ser lo suficientemente fuerte Para detener a mi otra mitad Aquella que está llena de odio Llena de un deseo de venganza Por aquellos quienes la crearon Pero aún existe la esperanza Así como muchos murieron Unos pocos se salvaron Vale, vale Son todos sinis Aquí están todos Todos los Pokémon son sinis Y fijaros Qué forma más rara tiene ahora No tiene color Es como gris Y aquí es donde inicia tu aventura Ahora formas parte De la última resistencia De la humanidad Y junto a otros Pokémon Buscamos la forma De detenerla a ella Y de detenerme a mí Que cuál es mi nombre Mi nombre Yo no tengo un nombre Así que solo llámame Raven Madre mía Oh, oh, oh Qué final Esto no se lo espera a nadie El final este A ver, qué pasa aquí Madre mía 34 minutos de episodio Vale, esto está en negro Ya no pasa nada Vale, vale, vale Ya está, se ha acabado Creo que se ha acabado Creo que esto se ha acabado ya Aunque hay una música de fondo No sé si va a salir algo más Vale, a ver Le he dado esto sin querer Para ver si salía algo más Pero no Oh, espérate 20 años en el futuro Vale O sea que esto es 20 años Después de la batalla Que acabamos de comenzar Uh, fijaros ahí Hay algo Esto lo cambiará todo Uh, ja, 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 ja Aquí pasa algo Pokémon Resonar del mañana Ya está Cambia la música Pasa algo Dime que pasa algo, hombre A ver Bueno, está en negro Buah Pokémon, hijos del pasado Vale, esto es La continuación De este De este De este juego Está todavía en desarrollo No se ha acabado Tengo ganas de jugarla Yo quiero saber Cómo continúa esto Madre mía Qué hueco la dada de la historia Aquí en el final Justamente El vuelco que ha pegado A la historia Me ha encantado el juego Me ha encantado el juego Dice gracias por jugar Encantado Espero que te gustara mi juego Le puse mucho esfuerzo Y mejoré muchas cosas En comparación al juego anterior Si aún no lo jugaste Te recomiendo que lo juegues Vale Os recuerdo que Resonar de mañana Es la segunda parte Lo que pasa que no es necesario Haber jugado la primera Para jugar la segunda Y próximamente Espera La continuación de este Llamada Pokémon Médicos del pasado Vale El juego me ha encantado Está bastante bien La historia increíble Sobre todo el cambio El giro que le ha pegado al final Cosas que no me han gustado Las rutas Muy laberínticas Muy largas Y por ejemplo En Nozlo Que debemos atrapar un Pokémon Por ruta Pues no nos permite Atrapar muchos Pokémon Por lo demás Me ha encantado A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Papelera Aquí es donde estaba yo ¿No? Estar a mi casa Si no recuerdo mal Vale Aquí estamos A ver Sí Mi madre Hola La profesora Lucid Está esperando Vale El juego ha comenzado otra vez Bien Bien Lo quedamos por aquí Bueno Pero bueno Pues me ha encantado En serio Este juego me ha encantado Muy muy bueno Sobre todo en historia En historia es genial Bueno pues nada chicos Hasta aquí ha llegado la serie Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado de la serie Dejadme en los comentarios Que os ha parecido esta serie Y ya sabéis Like, comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en la siguiente serie ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!